Y está con nosotros Edith, que es presidenta de la Fundación Nathalie Daphne Flexer. ¿Cómo te va, Edith? Contanos tu historia. Bueno, mi hija se enfermó de cáncer cuando tenía 7 años. Falleció un año y tres meses después. Y bueno, formamos esta fundación porque en aquel momento, hace 22 años, en nuestro país no había información para los padres, no había una especialización en el soporte a las familias. Entonces, bueno, creamos esta fundación que lleva el nombre de ella. Y en este sentido, lo que tratamos es desde el primer momento en que los padres reciben la noticia y con estos momentos de incertidumbre, darle lo que sabemos que es lo que más necesitan. Es saber que están siendo bien tratados, que están en el lugar correcto y que van a tener a lo largo de toda la enfermedad y del tratamiento un acompañamiento de gente que pasó por esto y que le puede ayudar a la familia del nene y a toda la gente alrededor a entender mejor lo que está pasando y contribuir a que lo pasen de la mejor manera posible. Nos parece muy importante transmitir esto, que atrás de un chico enfermo de cáncer, digamos, si ven al principio están solos por la incertidumbre y el temor. Si llegan a un centro, digamos, especializado, van a tener alrededor de ellos los mejores especialistas, el apoyo emocional, las organizaciones sociales como las nuestras que existen en la Argentina, en las distintas provincias y que por supuesto existen también en Estados Unidos y que todas las necesidades, tanto emocionales como prácticas, van a tener gente capacitada que los ayuden. Edith, sé que no sos médica, pero vivís muy de cerca y debes tener muchos casos. Mucha gente se está preguntando qué pasa con el cáncer en tan corta edad, digamos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la medicina? Y a ver, sabemos bien de casos de los 30, 40 años como que todo puede ser más fulminante porque es un cuerpo más joven. ¿Qué pasa en el caso de un chiquito? Bueno, te voy a hablar, no soy médica, y te voy a hablar por lo que, digamos, sé, es que los cáncer infantil tienen como mejores posibilidades de curación, que existen muchos tratamientos diferentes. Entre un 80 y un 90% dicen los especiales buenos. Sí, un 80, en general depende del tipo de cáncer, ¿no? Y que sí es importante arribar al diagnóstico oportunamente y con seguridad y hacer el tratamiento que corresponde específicamente a ese tipo de cáncer. En tu caso, Edith, ¿cómo te diste cuenta, perdón, con tu hija, digo, los primeros síntomas? Porque recuerdo en el caso de Noah, que ya viene con algunos problemitas de salud últimamente, que no sé si está relacionado con esto que ya sabemos o no. No, la detección temprana es un tema que trabajamos tanto desde la fundación como desde el Instituto Nacional del Cáncer y los médicos de los distintos hospitales con los que trabajamos, ¿no? Nosotros tratamos de favorecer la detección temprana y, bueno, en el caso de mi hija, ella se había golpeado en el colegio y a la semana no podía correr bien y la profesora de gimnasia le dijo, anda a un médico. Y yo ya le había hecho una radiografía previa y, bueno, era difícil detectarlo, pero no se lo detectaron y en la radiografía siguiente, de 11 días después, ya el tumor. Pero, bueno, el caso de mi hija, tengo que decir que fue un tumor muy agresivo, un osteosarcoma, que en esa edad tampoco es muy común y que, bueno, viajamos afuera y esto también para llevar tranquilidad a la Argentina, es que nosotros viajamos afuera con todas las posibilidades de tratarla afuera y, sin embargo, nos dijeron que en la Argentina podíamos hacer el mismo tratamiento. Edith, te quiero preguntar cómo es, digamos, porque, bueno, para un adulto, para cualquier persona, como decían los chicos de 30 años o de menos también, que se conocen casos, es durísimo para el entorno. Pero, digo, en el caso de un nene de 3 años, ¿cuáles son las herramientas que la medicina tiene y los psicólogos para que este chico por ahí la pase lo mejor posible en el tratamiento? Pero tampoco advierta, digamos, que está en peligro, es muy chiquito, pero tiene 3 años y a la vez se entiende. ¿Cómo se hace para que este tratamiento, que en adultos es muy duro, no lo sea para el niño? Bueno, nosotros y, obviamente, muchas enfermeras y en muchos hospitales, hay, por ejemplo, se sabe por distintos estudios que lo que más recuerdan los chicos cuando sobreviven es el dolor, los pinchazos. Y, entonces, bueno, trabajamos mucho ese tema, tenemos incluso un libro que habla sobre pinchazos y punciones y ofrecemos técnicas distractivas para el nene y, al mismo tiempo, trabajar mucho con los padres. Desde la fundación nosotros creemos que, creemos, no, es la verdad, que los que más están con el nene son los padres. Entonces, lo que hacemos es enfocar nuestro apoyo a los padres. ¿Y cómo se tienen que preparar? Porque creo que, a ver, la palabra, si bien hoy por hoy se está hablando de un lugar mucho más maduro, de la palabra cáncer, y quitándole ese peso casi fantasmagórico que tiene la sociedad, un padre cuando recibe ese diagnóstico lo primero que tiene es un impacto. ¿Cómo se lo va fortaleciendo para que acompañe con una sonrisa y con garra a su hijo? Bueno, sí, es un momento muy difícil. Creo que hay que darle a la familia un tiempo y creo que lo que ellos están pidiendo, esto de respetar la privacidad, está bien. Necesitan un tiempo para acostumbrarse, y no solo acostumbrarse emocionalmente, sino para organizarse. ¿Cómo van a ser para enfrentar estas idas y venidas y estar con el nene? Y, obviamente, habrá momentos en que la madre va a estar mal, el padre va a estar peor. Entonces, esto de distribuirse los tiempos para tratar de estar bien con el nene. ¿Y te acostumbras en algún momento? Yo creo que uno hace lo mejor posible, y la verdad es que los chicos, en ese sentido, son como mucho más fáciles que quizás un adolescente o un adulto joven, ¿no? Y las primeras charlas, ¿cómo son? Pero nosotros también hacemos charlas para los padres, en grupo, muchas veces, también para que vean cómo hicieron otros padres. Los miedos, obviamente el miedo es la fatalidad, pero después, ¿cuál es? No pegar con el diagnóstico, no pegar con el médico. No, es la incertidumbre, y por eso, digamos, se trabaja mucho en tratar de que los padres sientan que todo lo que están haciendo es lo mejor posible. A veces uno encuentra que desde la comunidad, en términos de querer ayudar, dicen, hay un tratamiento en China, hay un... Y la verdad es que eso trae muchísima más incertidumbre que tranquilidad. Edith, ¿no perturba inicialmente algo que de pronto uno puede ver cuando acompañó a personas cursando una enfermedad, que luego se hizo la correcta remisión? ¿Qué hay un mal manejo social, por lo pronto, hasta de amigos, que en vez de acompañar esto como una tarea por hacer, ponen cara como de realmente de una... Si bien es una fatalidad, una cara que no acompaña, una cara que resta. Sí, o la palmarita en la espalda. Claro, diciendo, ¿cómo comunicarle a esa gente que tiene que poner otra expresión, que tiene que volcarse de otra manera? Nosotros muchas veces recibimos amigos del trabajo, o familiares, o abuelos, que muchas veces están más lejos de todo, pero sufren casi lo mismo. Y lo que hacemos es distribuir nuestros libros, que habla de aspectos emocionales y prácticos. También damos como ciertas pautas de cómo colaborar con la familia, porque colaborar en las cuestiones prácticas del manejo de la casa también es ayudarlos a que estén más tranquilos. Claro, claro. Porque lo cotidiano también... Lo cotidiano y los otros hijos. Y los otros hijos. O sea, para una familia, digamos, que tiene más de un hijo, como si en este caso, saber que su otro hijo la está pasando bien, igual, es importante. Claro, porque cuando son tan chiquitos, ¿se le dice la verdad? Digo, en el caso, no ha tenido tres años, pero ¿cómo lo llevas adelante eso? Para el CAEN, en esta situación, no va a entender lo que le pasa, sí va a entender que tiene una enfermedad, y deberían ayudarlo a entender que esto va a tener un tiempo más o menos largo. Bueno, no quiero volver, pero en la Fundación tenemos un librito para chicos más chiquitos, donde ellos pintando pueden hablar de las distintas situaciones. Vos en su momento tuviste bibliografía como para consultar. Bueno, por eso hicimos la Fundación. ¿Cuántos años hace de lo sucedido? Hace 22 años, no había ninguna información ni apoyo especializado para los padres y para la familia extensa, ¿no? Sí, ni tantos tratamientos. Y como nosotros viajamos, digamos, a hacer una consulta, vimos que en este lugar, en Nueva York, había un montón de información para los padres. Y bueno, fuimos tomando esa información, hoy son 17 libros diferentes sobre distintos aspectos. Yo creo que en esta situación, saber que acá tengo un libro para saber cómo alimentarlo, y voy a estar segura de que me tengo que cuidar de esto. Dar una seguridad para agarrarse a algún lado. Porque imaginen que, aunque vayan a médicos, y el médico le da tanta información, tener el libro en la casa y poder repasarlo, bueno, hoy en día es bajarlo del sitio, ¿no? Sí, claro. Pero aún lo seguimos haciendo en paz.